Yo lo he hecho toda mi vida y lo volveré a hacer ahora. Han querido que el PP obtenga la victoria en las elecciones y, por tanto, como candidato con más apoyo en las elecciones generales. Con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. Y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible.